¿Por qué tiene su tele allá afuera? ¿No se la vayan a robar? Estoy esperando a que pase el chatarrero, si ya está viejita. Y con eso del apagón analógico, que se la lleve de una vez. ¿Ya para qué la quiero? Ay, Toñito, ¿qué no sabe que si tiene contratada televisión por cable o de las antenitas parabólicas no va a perder la señal? Y si no tiene, puede comprar un decodificador de señal que es mucho más barato que comprar una tele nueva. Don Toño, ¿a dónde va? A meter mi tele, porque al rato empieza el box. Me informo, porque me importa mi entorno. Electroinformo Jalisco.